¿Cómo validar la información? Si hay algo que abunda en Internet, es la información. Pero, ¿cómo podés hacer para validarla? ¿Para saber que es confiable esa información? En pleno siglo XXI, Internet es la fuente de información más utilizada. Sin embargo, como cualquier usuario puede generar contenidos y tiene libertad para publicar, es necesario que cuentes con algunas herramientas para evaluar y seleccionar información confiable. ¿Qué tenés que considerar? La veracidad La credibilidad La fiabilidad La calidad Existe una serie de elementos que te pueden ayudar a la hora de utilizar información que encontrás en un sitio web. La fuente Determina el origen de la información y el autor del sitio. Puede ser una persona, un grupo o una entidad. Acá es importante que evalúes la seguridad del sitio. El contenido Valora la cantidad y la calidad de la información. Esto es, la amplitud y profundidad de lo que informa. La correcta formulación de los contenidos y la bibliografía. La validez y utilidad de los contenidos según los propósitos y objetivos que tengas. Además, es importante que los contenidos sean objetivos. Se apoyen en opiniones claras, hechos y datos. En relación al destinatario, identifica a los usuarios a quienes está dirigido el material publicado. Si el sitio web es para niños, adolescentes, docentes, familia, etc. Esto va a influir en el tipo de información que podés encontrar. Si es más general o específica. Busca la fecha de publicación y revisa si se le incorporaron nuevos datos. Así como si existe interacción con los usuarios. Es posible que un sitio web no actualizado posea información obsoleta. Otro elemento a tener en cuenta es la accesibilidad. Evalúa si el sitio sigue las pautas para que accedan todas las personas, tengan o no alguna discapacidad. También es importante la elegibilidad. Si puede ser leído y navegado de una forma sencilla y atractiva. En síntesis, aplica siempre criterios de selección de la información. Suele suceder que el primer resultado no se ajusta a tus necesidades. También es muy importante que siempre corrobores la exactitud de la información, comparándola con información que hayas encontrado en otras fuentes, ya sean sitios, libros o documentos, digitales o impresos.